Estas programas para rehabilitar viviendas en el barrio de El Salvador y en otras tres zonas de la ciudad, no sé si ya ha obtenido respuesta por parte de la Junta, ¿qué plazos espera? Sí, los antiguos aros, que ahora tienen otra denominación, que hay un acuerdo, sinceramente, las aros de rehabilitación, programas de recuerdo, los antiguos aros. Pues sí, hemos tenido respuesta por parte de la Junta, aceptándonos de los cuatro propuestos, concretamente dos, como será el de El Salvador y el de San Villán, por cuantía económica, porque evidentemente las cuantías económicas que tienen para destinar a estos programas son limitadas y, por tanto, de los cuatro que hemos propuesto, nos han emitido dos y estamos trabajando, dando pasos para que puedan entrar con la financiación que el procedente del Estado nos va a llegar para hacer las obras en estos dos barrios. Incluiden un buen número de viviendas, ahora que no tengo el dato, pero creo que eran doscientas y pico en los dos, casi quinientas viviendas entre los dos programas, por tanto, un programa muy interesante y, desde luego, muy ambicioso, que se verá también en breve. Después de haber obtenido la respuesta de la Junta, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, con los pasos que estamos dando ya, es hablar con las comunidades de los propietarios, evidentemente, porque una cosa es que nosotros detectemos las necesidades en los barrios y, aunque ya se había hablado antes, para llevar a cabo esa memoria, ya se había hablado antes con las comunidades de los propietarios, pero ahora lo que se está haciendo es cerrar con las comunidades de los propietarios la incorporación a estos programas de manera que podamos presentarlos ya definitivamente a la Junta y poder llevarlos a cabo. ¿Y en qué situación quedan, por ejemplo, lo que es la cuarta fase en San José y San Lorenzo? ¿Tienen que esperar ya que acabe el Salvador y...? Nosotros hemos presentado los cuatro proyectos y se ha dimensionado en función, como digo, de la inversión que puede hacer que el procedente de fondos europeos estaba prevista, o sea, con lo cual, es verdad que San José había tenido ya varias actuaciones y, sin embargo, otros barrios no habían tenido ninguna. Y San Lorenzo, pues, también será otro de los barrios que tenga una actuación en cuanto se pueda, se puede llevar a cabo. Sí, ahora, son los entornos de residencia... De rehabilitación. De rehabilitación programada. Entornos residenciales de rehabilitación programada. Eso, sí, sí. Sí, sí. No puedo hablar de la necesidad. ¿Habrá mucho más? Muchas gracias. Gracias.